Muy buenos días amigos y amigas, vamos a seguir con este reto matemático que la mayoría no sabe cómo se resuelve. Algunos dicen que la B, otros que la A, pero al fin y al cabo el que dice que la A o el que dice que la B no sabe cómo se resuelve y aquí le vamos a explicar muy bien. Bueno este reto matemático está saliendo en el Facebook y entonces dice la mitad de 2 a la 100 es y nos dan dos opciones de respuesta 2 a la 99 o 2 a la 50 y entonces presta atención cómo lo vamos a resolver acá. Bueno en primera medida dice aquí la mitad de, cuando le digan a usted la mitad entonces que haría así la mitad de 2 a la 100 esto es igual a tener un medio multiplicado por 2 a la 100 esto que está aquí es igual a esto un medio de 2 a la 100 es igual a un medio multiplicado por 2 a la 100 y entonces acá le podemos seguir el procedimiento, entonces pongamos acá el igual en la parte superior este 1 multiplicado por 2 a la 100 me queda así 2 a la 100 sobre 2 y acá podemos apreciar que podemos utilizar una de las propiedades de potenciación y es esta que estoy mostrando aquí si tienen igual base y está dividiendo se restan los exponentes y esta es la propiedad que vamos a utilizar para resolver este ejercicio y entonces seguimos aquí abajo y entonces seguimos aquí abajo bueno como tienen igual base cierto y está dividiendo se restan los exponentes el exponente de arriba del número de este 2 es 100 y de este otro 2 que está en el denominador sería 1 y ahí lo colocamos para que lo vayan viendo 2 a la 1 es igual a 2 cierto y entonces hacemos la resta entonces colocamos la misma base y restamos los exponentes a 100 le restamos 1 y cuanto es 100 menos 1 inmediatamente hacemos la resta y 100 menos 1 eso me da 90 y 9 que quiere decir que siguiendo bajando esto entonces nos va a quedar así la mitad de 2 a la 100 es igual a 2 a la 99 eso quiere decir que ya tenemos la respuesta y la respuesta es 2 a la 99 y quien tiene la respuesta correcta el inciso A ahora si ya pueden ustedes resolver estos ejercicios sin equivocarse ahora si los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es rodolfo rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es rodolfo rodríguez mi nombre es rodolfo rodríguez mi nombre es rodolfo rodríguez y nos gustan las matemáticas adiós adiós adiós